Hola chicas, que tal? Bueno, no os asustéis con la cara que tengo hoy pero os vengo a hablar de cuidados de la piel vale, como me cuido yo la piel no significa que es la mejor forma ni que todo lo que haga está bien ni nada, vale? el video de hoy solo es para enseñaros más o menos como lo hago yo, vale? como me cuido la piel, yo así que como podéis observar no llevo ni corretor, ni base de maquillaje ni nada de nada, vale? la piel va completamente limpia no hay nada, ¿por qué? porque me parece más justo y lógico hablar de cuidados de la piel sin un kilo de base de maquillaje ni correctores ni polvos por encima porque si no, estás hablando de una piel que en realidad no es la tuya así que os hablo desde como me cuido yo y os enseño como la tengo yo, vale? por suerte no tengo rojeces ni nada de eso creo que como mucho me sale por esta zona de aquí pero casi nada y y a ver granos tampoco pero eso yo creo que se debe a que tomo anticonceptivos porque ya os lo había dicho en otra ocasión pero los tomo porque desde los 14 años me diagnosticaron o varios poliquísicos o policisios como se diga y me tuve tuve que empezar a tomarlas desde ahí así que bueno se me quitaron todos los granos porque tuve que ir al dermatólogo y luego al ginecólogo y todo eso para que me dijeran por qué tenía granos y resulta que resultó que era por eso tenía muchísimos y por suerte tampoco se me han quedado las marcas porque tenía muchísimos de verdad vale no tenía cachito de piel sin grano a los 14 o 13 años y eso vale y además de de los anticonceptivos yo también me cuido la piel me la suelo cuidar bastante bien supongo y las ojeras pues ya sabéis que para las ojeras no utilizo una crema antiedad ni nada de eso vale para las ojeras me aplico el Vepantol que ya os habré hablado también de él que es una crema para los tatuajes y tiene mucha vitamina D o E si no me equivoco no me reseca la piel ni nada de eso me hidrata muchísimo y evita también las arrugas y las rojeces vale bueno las ojeras así que yo lo utilizo siempre cada noche antes de dormir me la aplico una capita de Vepantol y ya está y luego eso en cuanto a las ojeras voy a empezar a explicaros más o menos como me lavo la piel vale vamos pasito pasito me lavo la piel con el piel de Ángel de Lash que ya sabéis que es una limpiadora facial que tiene esta textura así huele genial a mi ya os he dicho que me encanta como huele huele a lavanda y me encanta para utilizarla este producto piel de Ángel lo que hago yo es mojarme la mano coger una bolita del tamaño de un guisante más o menos y a ver extenderlo por la mano para que coja una textura de masilla o algo así no me me humedezco el rostro vale lo tengo bastante humedo aquí y lo que hago es ir como si me fuera esfoliando la piel vale cachito a cachito no cojo y me hago así de una vez no yo primero me hago por ejemplo la frente y luego voy bajando cojo más de la mano y voy bajando vale por todo el rostro así lo que haces es limpiarte en profundidad y es la forma correcta de hacer vale la forma de mojarte la cara y luego echártelo todo está mal mucha gente piensa que está bien pero está mal así lo único que haces es limpiar más o menos pero no limpias en profundidad ni quitas todo lo que pueda ver y bueno me lo quito con agua fría siempre con agua fría porque te cierra los poros porque si lo tienes abiertos lo dejas abiertos y todo los dejas expuestos a todos los contaminantes del aire pues no no es lo mejor y ya está eso es lo que utilizo yo cada noche para limpiarme la piel vale el rostro para quitarme maquillaje utilizo las toallitas de Mercadona de Deli Plus que son las para piel normal, mixta cara y ojos estas las he repetido como cuatro veces ya y me encantan la verdad es que tienen un tejido suave que está bien humedecido y todo eso y me va genial así que no las cambio porque me gustan mucho como me van vale para los las máscaras de pestaña waterproof utilizo este de Essence que como podéis ver no lo he movido para que lo veáis es bifásico vale por aquí lleva el aceitito y por aquí el líquido no me gusta utilizarla mucho porque luego se quita fatal vale así que vale explico quita bien el maquillaje la máscaras de pestañas los lápices negros y todo eso pero luego para quitarte el producto como lleva aceite a mi me cuesta muchísimo sobre todo esta zona de aquí la noto como grasa y no me gusta así que lo utilizo como veis está nuevo vale está no lo he utilizado mucho porque solo lo utilizo cuando me aplico máscaras de pestañas waterproof y a ver que más para exfoliarnos la piel vale yo me exfolio la piel con este de Garnier de Skin Naturals que es el Pew es un limpiador una mascarilla un exfoliante dependiendo del tiempo que te lo dejes actúa de un efecto o de otro este es el mismo que os enseñé hace dos o tres meses en los cuidados de la piel en el vídeo de cuidados con la piel y todavía seguirá por aquí vale ¿por qué? porque no me exfolio la piel siempre yo me la exfolio una vez al mes o como mucho dos veces al mes pero antes lo hacía cada semana pero ya me echaron una bronca en el dermatólogo porque está mal vale no hace falta exfoliarte la piel tantas veces por semana aunque lo ponga aquí lo pones aquí y lo que pasa es que es como los champús que te dicen que hay que utilizarlo dos veces y al final es para que gastes más producto y ya está así que yo lo utilizo una vez al mes ahora o como mucho dos veces al mes y lo hago igual que el piel de Ángel mojo la mano humedezco el producto el exfoliante y me voy exfoliando con la piel seca aunque os parezca raro con la piel seca yo no me voy a exfoliar toda la piel y luego voy no me voy por zonas es la mejor forma de hacerlo y así te certificas y tienes la garantía de que lo estás haciendo bien luego si me sale algún granito vale es raro que me salga pero a veces sí hace dos semanas grabé un vídeo y tenía uno por aquí y no sé es muy raro que me salga porque ya os digo que el jasmine se encarga de eso pero si me sale como urgencia me aplico este blemish gel que es de de body shop vale es de árbol de té y me va genial vale tiene como un formato como si fuera un aplicador de gloss es un olor súper fuerte pero sí que me garantiza a ver yo lo aplico por la noche y por la mañana ya lo tengo casi todo deshinchado no tengo rojito ni nada de eso así que me gusta mucho este también tengo el exfoliante pero básicamente utilizo esto para quitarme algún granito que me pueda salir y para hidratarme sigo con la Hydra Fresh de L'Oreal es una crema hidratante con textura gel me la aplico un poquito cojo meto el dedo y con este poquito ya me lo aplico por todo el rostro vale cunde muchísimo esa la tengo desde hace un montón de tiempo la tapa se ha volado la tengo desde hace un montón de tiempo y bueno todavía me queda un poquito un poquito menos de la mitad pero va bien y es eso chicas para quitarme el exfoliante se me olvidó decirlo como siempre y muevo la cámara sí para quitarme el exfoliante utilizo estas esponjitas vegetales vale de Mercadona esto así que las humedezco y las voy disfrutando por todo el rostro y así también exfolio más todavía y ya está esos son mis cuidados con la piel espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho chicas besitos chao chicas